La intención de esta jornada es precisamente concienciar un poco a la sociedad y a los especialistas de la importancia de tener en cuenta la fertilidad y su impacto que puede tener con la edad. Consideramos que es muy importante saber que la gente está teniendo hijos cada vez a una edad más avanzada y eso tiene repercusión en la fertilidad y solo se dan cuenta al final, cuando ya vienen con 40, 45 años, quieren ser madres y entonces se dan cuenta de que las posibilidades se han reducido mucho. Nosotros como ginecólogos y como quizá puerta de entrada como médico general de la mujer, somos los que recibimos a la mujer y le podemos dar un poquito más de información acerca de los tratamientos o opciones que tienen. Nuestro objetivo realmente es que una mujer conozca todas las opciones que tiene para cumplir su maternidad y ella realmente haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Por lo tanto, estas jornadas son muy importantes de cara a que toda la mujer pueda conocer cuáles son las opciones que ella tiene y actúe en consecuencia. Con esto lo que queremos pretender es que la gente piense, se conciencia de que hay que pensar en eso antes, hay que pensar en el momento que se es joven y si ya se tiene claro que se va a posponer la maternidad a una edad más avanzada, quizá merece la pena preservar esos óvulos fértiles, que en ese momento son fértiles, para poder utilizarlos cuando realmente considere que es el momento de ser madre. Hombre, yo creo que es de vital importancia trasladar un poco a la audiencia, a la población general y también a los profesionales que la preservación de la fertilidad, en concreto en los tratamientos oncológicos, es un tema de vital importancia y además relativamente frecuente en nuestros pacientes. Yo creo que estas jornadas tienen una importancia capital para sensibilizar a la opinión pública de que existe la posibilidad de preservar la fertilidad, de que existe tanto para situaciones en las cuales hay una indicación médica, porque las mujeres van a recibir algún tratamiento que puede producirles una insuficiencia ovárica, o en mujeres que por diferentes motivos personales, de trabajo, porque la situación no se lo permite en ese momento, han decidido posponer su maternidad. Entonces, saber que tenemos una serie de herramientas que pueden ayudarlas, que esas herramientas hay que aplicarlas a una edad determinada, que no debemos llegar demasiado tarde, y esa edad debería de ser idealmente antes de los 35 años.